...producción lechera y hoy nos va a acompañar en esta transmisión de C7 Negocios el presidente municipal de San Miguel el Alto, uno de los municipios productores de leche pues ya de mucho tiempo ha estado posicionando este municipio por una leche, una producción de leche de alta calidad, José Eduardo de Alba Anaya. Buenas noches presidente, bienvenido. Los municipios productores ya de reconocidos como diríamos de Abolengo y con un gran auge y con un gran auge, exactamente, que está muy bien posicionado a nivel nacional, es precisamente San Miguel el Alto pueblo y productor lechero y ganadero. Productor lechero y ganadero, como tú lo dices, tenemos muchos años, estamos en el centro de la cuenca lechera y la verdad cuando la leche anda mal, nuestro pueblo se tapalea en su economía y bueno, yo vengo a invitarlos a una expo ganadera que vamos a empezar este año del día 13 al día 29 de septiembre, donde queremos hacerle un tributo a la gente de San Miguel que toda su vida se ha dedicado a la ganadería, a la agricultura y que nunca ha tenido la oportunidad de ir a ver un día horting como lo vamos a tener teniendo las mejores vacas de leche del país las vamos a tener, la calificación va a ser el día 22 de septiembre vamos a iniciar con 130 toros para mejorar la genética de nuestro campo mejorar la producción de carne, porque también producimos carne donde la gente, el ganadero va a poder adquirir un toro apoyado por CEDER que le damos las gracias al señor Héctor Padilla, su participación en nuestra feria aparte de que va a ir con nosotros a inaugurarla el día 14 a las 5 de la tarde donde invitamos a todo mundo va a haber apoyo para el que compre un toro, un apoyo de parte del gobierno ¿Qué tipo de apoyos son estos? es un apoyo económico, estamos hablando de 12 mil 500 pesos consiguiendo papelería que todo el ganadero tiene como la UPP, detalles de credencial de ganadero detallitos que todo el ganadero tenemos y que no es trabajoso para ellos juntar sus papeles esto es importante para los emprendedores para aquellos que quieren involucrarse en este sector pero también para quienes ya están posicionados son ferias, son exposiciones que permiten conocer lo que se está produciendo en el Estado de Jalisco los altos niveles de calidad pero sobre todo ser competitivos Claro que sí, los expositores de ganado de carne estamos procurando que sean de nuestra zona teña para que el dinero y los apoyos se queden en nuestra misma zona también vamos a tener una exposición de caballos porque somos la cuna de la carrera parejera tenemos muchos años, más de 100 años que se hacen carreras en San Miguel que es una tradición de nuestro pueblo son los sábados en la tarde donde invitamos a toda la gente a que conozca nuestro carril a que ve el folclor, que es lo de nosotros el caballo y bueno, el caballo es la diversión el trabajo es el ganado somos también textileros hay muchas fábricas textiles que la gente desconoce que también no quiero dejar de mencionarlas aunque me desvío un poquito del tema porque luego lo van a reclamar pero también quiero que conozcan quiero que conozcan San Miguel por ese por ese que se traigo, me acordó si no me regañan vamos a tener los días los días de los caballos con formación pintos, zapaluzas y cuarto de milla y van a ser días donde la gente va a conocer el caballo con formación que es el prototipo del caballo donde también hay los esperamos vamos a tener eventos muy bonitos como es Cabalgata Domec dos días un show de tiempos medievales rodeo americano escaramuzas barrileras lazo de cabeza cala de caballo abierta de como premio de cara para los profesionales y barata para los la gente de ahí del municipio que quiere ir a calar su caballo una cala barata con premio hablando un poquito sobre precisamente el desarrollo que tiene en cuestión de producción de lecheras en Miguel del Alto como se ha posicionado como ha venido evolucionando por ejemplo en los últimos años a que se enfrenta cuáles son los retos de la actualidad los retos fue que estuvimos muchos años en en el abandono de parte del gobierno con el con el costo del producto y eso nos fue haciendo que muchos tablos desaparecieran ahora con estas nuevas administraciones vemos el interés que tienen al sector han dado la cara se han presentado han oído las inconformidades las necesidades del productor y eso el productor aunque todavía no están todas las medidas tomadas lo está viendo como que el gobierno tiene el interés tiene el interés de cambiar nuestro campo de cambiar nuestra ganadería de apoyarlos y que y que su sector su sector ganadero pues sea algo que les permita por qué no tener hijos en la universidad y poder vivir de su hogar o sea pensar ya en otros niveles una mejor calidad de vida y es el objetivo y la instrucción del señor gobernador Aristóteles Sandoval que le dio al señor secretario Héctor Padilla Gutiérrez de fortalecer los lazos y articular toda la cadena productiva en este caso la leche e impulsar ya se mejoró ahí en San Miguel se dio el anuncio del aumento de 60 centavos por ser una de las principales en las zonas productoras y bueno está ya lo dijo hace un momento el señor presidente está muy interesado el secretario de desarrollo rural en impulsar también la genética del ganado con este apoyo que ya mencionó oportunamente sobre los 12 mil 500 pesos a todos aquellos que estén interesados en cementales este pinos para mejorar todo su alto y ese es uno de los puntos más importantes que está impulsando la arquitectura de desarrollo rural ¿en qué beneficia a instituciones como Niconsa el hecho de que se tenga un mejor ganado de que se tengan este tipo de beneficios por parte de los productores y al final de cuentas es quien consume ya uno de los productos que se van generando definitivamente entre mejor ser producto sea de más calidad la leche es más alto el precio y nos vamos superando más yo quiero comentarte que le agradezco también al ingeniero Héctor Padilla la conoce no es lo que comentaba perdón es lo que comentaba que le hace falta difusión Fabián nosotros estamos interesados también en una alianza con Niconsa para ayudarles de alguna manera a divulgar a difundir esta producción porque también es parte del mercado también es un incentivo también es ellos como ya lo mencionó se puede consumir más por supuesto y es una opción más es una opción más para el ciudadano que finalmente es el que tiene que ganar con nuevos productos y de calidad productos de calidad quizás hasta en su momento más baratos y que beneficia al productor porque se le consume más y garantiza además ese consumo porque después resulta que le cuesta trabajo al productor acomodar su leche definitivo entre más vendamos más compramos si vendemos más leche fría más leche comercial podemos adquirir más leche a la gente de aquí de Los Altos señor presidente yo aprovechando se platica cuál es el sentir que tienen los productores de leche las expectativas que tienen a futuro bueno mira ocupamos un cambio un cambio la verdad es que los campos se están quedando en el olvido es muy raro ya ver un tractor nuevo es muy raro ver una ordeñadora nueva porque la verdad con los costos de producción y el costo ahora el incremento que nos dio Linconsa que fue un suspiro que no ha llegado a todos los productores y bueno tenemos un temporal de lluvias bueno que la gente está motivada porque deja de tener costo la producción Jalisco tiene muy buena leche porque su producción es semiestabulada no somos como la laguna que es totalmente de corral nosotros soltamos las vacas comen pastoreo la ayudamos en la pila que le llamamos y nuestras producciones no son tan tan grandes como el ganado estabulado pero la calidad es mejor la calidad de la leche es mejor tiene más óleos tiene más grasas y eso por eso Juan José menciona que la leche del estado es una leche calidad pero si ocupamos que sea más negocio la leche porque nosotros también consumimos consumimos camionetas consumimos gasolina consumimos energía y ocupamos ya cambiar nuestros tractores nuestros implementos que ahorita por la situación nos hemos tenido detenidos les queremos agradecer a José Eduardo de Alba Anaya presidente municipal de San Miguel el Alto a José Osante Pacheco gerente de Liconza aquí en Jalisco a Rocco Palomera Rocco muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes amigos por el favor de su atención pásenla bien